Venimos a un lugar realmente misterioso, realmente que nos va a sorprender Como hiciste tu podiamos decir No se si aquí era como que los cuartos de castigo o sea Pero si ves de este lado esta exactamente la misma puerta Podríamos samentar aquí, pues hay que tener mucho cuidado cuando hagamos esta La necesidad de exploración Ahí se han encontrado niños, samentas de bebés en pared Tigo no vimos nada, cuando salimos pues resulta que si encontrábamos ropa de niño tirada Yo creo es esto, no me voy a estar tan soltas No se que sea Aguas porque tengo que así llegan a salir este En esta ocasión ustedes, público y seguidores de Richard TV, les traemos algo totalmente diferente Venimos a un lugar realmente misterioso, realmente que nos va a sorprender Estamos ya con un poco de temor, ya que nos han contado lo que ha pasado Inclusive ya algunos chicos pues están un poco espantados Pero pues Richard TV está firme y diciendo Aquí solamente hay leyendas, no hay apariciones, nuestra imaginación se las crea Ustedes van a decidir al final del video porque nos van a acompañar Vamos a tener dos micrófonos y varias cámaras que van a estar captando lo que se ven en este lugar Ahorita vamos a explicar a detalle que es Vamos a presentar primero a mi gran amigo Goliat Por fin, mi Goliat, te agradezco mucho por estar acompañando Vienes como escolta casi de Richard TV Voy a ser el nuevo guarura de Richard TV ahora si, por eso me puse mamey Y pues creo que si Richard, un contenido completamente diferente como lo comentas Ya incluso ahorita llegando nos pasó algo Como dices tú, vamos a ver si es verdad o no Y pues ya Dios dirá que nos llegue a pasar Pero no, no nos pasa absolutamente nada como dice él No hay que sugestionarse Yo gracias a Dios ya tuve la oportunidad por eso los invité aquí Porque ya habíamos venido a grabar anteriormente Aquí realmente es conocido como la ex asienta de Acolman La Tepexpan Pero también fue un orfanatorio Porque ya no lo es, ya está completamente abandonado Está vacío esto Porque este lugar pues realmente tiene sus vigilantes Porque hay mucha gente que sí ha venido a hacer rituales Pues vaya todo lo que es brujería, todo eso Creo que nos tenemos que cuidar más de los vivos que de los muertos También tenemos ese arriesgue dentro de Fíjate mi amigo, han venido algunos canales Tanto de televisión y canales de YouTube A hacer reportajes en este lugar Tratando de investigar Parece que siempre aparece algo Sombras, personas, ruidos ¿Tú qué opinas de esto mi Goliath? Pues yo tuve la experiencia con Extrañalco Te dije cuando venimos Te voy a ser honesto No te voy a decir si eres real o es mentira Simplemente si pasaron cosas que no No nos cuadra mentalmente Pero como dices tú Es parte de la sugestión a veces Pero eso lo vamos a desmentir a ver si es cierto Pues ahí está mis amigos Si ustedes van a sufrir Es más, apaguen la luz en su casa Pónganse los audífonos Va a empezar el terror Porque Richard TV Siempre haciendo la diferencia Vamos público Muchos dicen Tráete tus ajos Tus limones Diferentes cosas Que para cuidarte Platícanos ¿Por qué el Pirul? Dicen que esto es para el aire Y como en todos lados hubo fallecidos Queda la energía Y supuestamente esto Te cuida dentro Es como lo que te decía De las limpias Son creencias que al final de cuentas Pues sean ciertas o no Pues vamos a ponerlo Creo que nada más vamos a apestar a Pirul ¿Dónde agarras tu Pirul? Vamos a agarrarnos Y ahí está la entrada Vénganse mis amigos Vamos a agarrar el famosísimo Pirul Ya que traemos al famosísimo También Panda La rama entera Vete por el Pirul Dice Vete por el Pirul Arraca una rama Y envuelvenlo Como si fuera un tamal guajateño Pues a ver mi gole Esto que está alto Es que lo curioso a Richard Esto es que Ya lo das cuenta Siempre en los lugares Donde según espantan Siempre hay Pirul Oh ya Incluso en los pantiendas Ya ves que se da mucho Lo del Pirul Se comenta que precisamente Por eso jala Las energías Vamos a pasarlo Atrás de las cámaras Ahí están los primeros Pirules No te puedo garantizar Que chingados haces esto Pero A ver De que lado los Pirules Por si sea bueno o sea malo Pues vamos a ponérlo Ahí están los Pirules Mis amigos Ya lo saben Tahuel el Pirul Ya hasta huel hasta acá Es lo que vas a apestar Nada más a Pirul Digo no me imagino Un pinche muerto así Ah no mames Está el Pirul Corre Mis amigos Otro invitado más Con Richard TV Por supuesto Mi pizga Te trajiste el Pirul En la oreja Dicen que eso te va a proteger Para que no te pase nada Allá adentro Más vale prevenir Que lamentar Así es que Amigos venimos preparados Mi golea ¿Cuáles son las maneras adecuadas De llegar a este lugar? ¿Qué es lo que vamos a hacer Más adelante Para que el público Sepa las dinámicas? Pues por experiencia A lo que he vivido Dentro de Como creencias del Pirul Como comentábamos hace rato Ahorita es pedir permiso Para pues no molestar Porque como sea Jorge puede haber Energías buenas Malas no sabemos Pero la idea O la creencia Que también es Cuando entremos Pues aventar una moneda No importa el valor Digo el muerto No va a decir Nada más Finche jodido Trae un 5 baros O sea Acuérdate de lo que dice No un 5 es un 5 A final de cuentas Y también viene otro youtuber Que está detrás de cámaras ¿Dónde está? Me dijo Luis Vente para acá Mi hermano Pasta aquí en frente Ahora sí que Se reúnen diferentes youtubers Para hacer algo diferente Mi hermano También vienes con Richard Te ve Así es Richard Pues muchísimas gracias Por la invitación hermano Ahorita ya Entramos un poquito de necios Nos dijeron tranquilos Aguántense Y nos llamó la curiosidad Mi Richard Fíjate que aquí afuera Se siente una paz Tona tranquilidad Muy chida Pasando lo que es la barrita Richard Se siente una vibra muy extraña Vamos a tratar de ser Lo más objetivos Y lo más realistas Que se pueda Porque yo también Estoy como que Un poquito escéptico ¿Sabes? Pero ahorita que entré Me estaba cambiando Un poquito la perspectiva Pero voy a tratar De no sugestionarme Pues ahí están mis amigos Vamos a ver qué sucede Vamos más adelante Ya que nuestro buen amigo Goliat Es el encargado De traernos Y nos va a decir ¿Qué va a hacer? Así es que ya saben El escólda de Richard Te veas Es que vamos público A lo que sigue Ahorita ya vamos a entrar Donde sí ya es algo Ya un poquito más pesado ¿Por qué? Porque si hay gente Que viene a hacer brujería Hay gente que se viene a drogar Incluso pues lo de siempre Los chamacos que se metían A ya saben qué O sea pero Ser niños Sí exactamente A hacer más fantasmas A ponerle Jorge al niño Exactamente Pero al final de cuentas Esa es la idea ahorita Y es que entremos ahorita A lo que ya es el convento Y es algo más Pero vamos a pedir un permiso Por si hay alguien Pues energía Más que nada No alguien O sea pues Sinceramente Pues para qué le sirve Muerte una ofrenda Así es mi don Pero es por respeto Más que nada Me parece perfecto Aquí no había nada de luz Toda esta parte No había nada de luz Y aquí pues prácticamente Se decía que ahí Donde está el Santito Se apareció un monje Entonces pues se me hace También algo lógico Porque pues es un lugar Sagrado Y ahorita los vamos a meter Donde todos los niños Que estuvieron aquí En el orfanato Plasmaron sus manos En la pared Sí se siente una vibra Diferente dentro de Pero pues vamos a entrar Con todo el respeto Así es Hasta ahorita yo creo Que todo tranquilo Todo normal Dentro de lo que cabe Entonces lo vamos a seguir Pues explorando Miguel, aquí se siguen Haciendo misas De hecho pues lo que te digo Este es prácticamente Afuera donde estuvimos Haciendo un salón de fiestas Y aquí adentro Pues se hacen las Las misas Y está todo listo Y ahorita tiene un pasillo El cual pues si nos dieron El acceso Y pues vamos a pasar A que vean Pues parte de la historia De esto Que son las manos De los niños Pues ahorita vamos a pasar En este cuartito Ya lo renovaron también Pero curiosamente Lo que estoy viendo Que se siguen viendo Las manos de los niños Que estaban en el orfanato Aquí Así es Vénganse mis amigos Vamos a pasar En las cámaras Así que pasamos Con todo el respeto De vida Por las personas Que hayan estado aquí Los que hayan vivido aquí ¿Qué es eso? Aquí anteriormente Había un montón De manitas Richard Pero ¿Qué te crees? Que mira ¿Las alcanzas a ver todavía? Así es Ahí hay varias manitas Varias manitas De niños Y de hecho Allá se ven más claritas Ahí es donde está El celular Ahí se ven las manos Más suaves Que hay ahí arriba Ahí arriba Aquí hay ahí arriba Vamos Que hay ahí Mira Ya llegamos A la parte más Tenebrosa De este lugar Está totalmente Los apagados Está el callejón Solito 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 Aquí no se va a pedir El permiso Porque pues es un salón A final de cuentas Ya que entremos A los ranatos Todo eso Donde se tuvo más cañón El show Por las historias Que se llegan a contar Pues ahí vamos a pedir Y al primer Más que nada Por todos los niños Que llegaron a quedar ahí Salen unas monjitas Pues luego a veces Dicen que llora un niño Por aquí Luego que se oyen Que se están riendo Por eso Nada más es lo que se oye ¡Suscríbete al canal! Ya visitamos la primera parte Ahora vamos Al lado donde está El orfanato Vamos a visitar El patio Donde jugaban los niños De hecho aquí es donde Vamos a ver el columpio Que ya te dijeron Los vigilantes Si es cierto Se llega a menear O mover Lógicamente un poquito Más noche Cuando ya nos vayamos de aquí Parece si regresamos Por aquí Para ver si tenemos La posibilidad De que veamos eso Mis amigos Aquí dicen Buen golead Que el columpio Se mueve Las cámaras Así como vamos No cortamos nada Vamos a ver eso ¿Qué opinas? Hay algunas versiones De ruidos Que efectivamente Nos dicen que se escuchan Pero para ellos De alguna manera A veces ya son normales Ya que pues ellos Ya no digamos Que no tienen ese temor O no están con la expectativa ¿No? Tan tensos Pero bueno Como dice Richard Vamos a tratar de grabar Corrido Para que tanto el ruido Y lo que pase Pues sea totalmente real Y pues vamos a seguir Explorando Richard Vamos a guardar Un poco de silencio Que te aparece Para que ustedes Observen Miren mis amigos Encontramos Agua es con esto Porque no les va a salir Un pinche animal aquí Es el agua Se está cayendo Agua es con la cabeza Nada más Todavía hay más Más cosas de este lado Sí exactamente Es con una tipo Bodega Que conducen De allá para acá Mi buen golead Así es que Me imagino Que aquí hay otro Establo Mi buen golead Escucha Escuchela Ya viste Se rebota Se rebota el audio Uno Sí Pizga Ahí está Ahí está Ahí está El eco El eco Mis amigos Así que El eco Es el eco Es el rebote Del eco De ellos Pero vean donde se escucha Aquí pues una vez nos metimos Aquí no hay Está cerrado Y aquí es donde encontramos Esa vez la veladora Ahí donde Sus huellas Lo que habían hecho De su posición Había estado Mis amigos Pues me gustaría Que ustedes observaran De este lado Anda Vean El patio Donde pues Muchos Niños Jugaban Aquí en el orfanato Escuchen Escuchen Esos son los perros Con la vuelta Suyos Vamos a asomarnos ¿Qué es eso? ¿Me escuchas eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Me cuelías? Puede ser un camión Acuérdate que estamos También al lado De la carretera Y pues Un camión O sea No se saquen De onda Vamos a avanzar De hecho Si lo alcanzas a ver Ahí hay un pantalón Como dices tú Podríamos decir ¡Ay! ¡No me lo ponen! ¡No me lo ponen! ¡No me lo ponen! ¡Pena la luz! ¡Pena la luz! Vamos a ver Vamos a ver No está de De mando No se saquen Tranquilos Chavos Tranquilos 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 Prendanle un poquito La luz Puede ser un gato Que esté aquí Algo Entonces Vamos a avanzarle Y vamos a ver ¿Cómo se ve? Son los chileos Son los Siento que debe haber algo ahí Vamos a ver Vamos a mover Vamos a mover uno Vamos a mover uno A ver Escuchemos A ver Escucha Como dices tú Podríamos decir ¡No me lo ponen! ¡No me lo ponen! ¡No me lo ponen! ¡No me lo ponen! Yo creo es esto No me voy a Están tan Tan sueltas Pero fue un pequeño movimiento Ya que Sí, cualquier cosa Hay por eso Vamos a la parte de arriba Que es donde Esa vez Encontramos algo más Pon mucha atención En la parte de abajo En donde vamos caminando Porque en ese entonces Tigo, no vimos nada Así como está ahorita limpio Y cuando salimos Pues resulta que sí Encontrábamos ropa de niño Tirada No lo vimos cuando pasamos Porque estábamos entretenidos En otra situación Así es Pues vamos a ver Si allá está abierto Mira Esa es otra cosa bien rara Yo digo que es la iluminación De aquí Pero si te das cuenta Nosotros ya estuvimos de aquel lado Y no hay luz Así es Y ve eso Esa es una iluminación O sea, eso no es este El sol Porque pues no hay sol Entonces de acuerdo Que la luna no puede dar Ese tipo de reflejo Así es Así es Totalmente Y si te das cuenta Las demás partes Que en las demás partes No se ve una luz Están todo apagadas Se verían Si fuera una luz Se verían incluso En la puerta de arriba Un destello Y en ese lugar Ya no pudimos pasar Pero estaba oscuro Tú viste que estaba cerrado Totalmente Estaban todos los apagados No sé si aquí Era como que los cuartos De castigo O sea Pero si ves De este lado Está exactamente La misma puerta O sea Y todas del mismo grosor Todas del mismo Pues era Y la cerradura Solamente por fuera Exactamente Y buena cerradura O sea No era Algo como que Fácil de quitar Si ves Pues aquí le ponían Hasta su candado Y todo Imagínate encerrar A los niños Aquí Vamos a pasar Este Mi igualdad De mi pizca Aquí pues hay cachilla De tabla roca Ya no están los tetragramas Ya no están nada De eso Acá pues se va a ver El paisaje De que veían Los niños Cuando estaban aquí Encerrados Que prácticamente Pues ya es parte De la hacienda Que es donde antes Entraron No, ahorita entramos Por otro lado Esos son los ruidos Que te decía Richard Como estamos Hasta la bienvenida Un padre americano Fue el que inició Ayudando a un niño Que robó algo Y lo encarcelaron Él lo fue a ver Lo sacó de la cárcel Pero le prometió Que si lo sacaba Se iba a portar bien Lo iba a mantener De ahí fue cuando Empezaron a surgir Muchos niños huérfanos Fue cuando se vinieron Para acá Para la hacienda De San Antonio Hay unas historias Justamente Perdón acerca de eso Que si Hay niños Que fallecieron Si fallecieron niños Y si había Algunas situaciones En las que Por ejemplo Se movían los zapatitos O aparecieron en el otro lado Les movían los zapatos A los niños Eso si recuerdo Que me decía mi padre Aquí en el poblado De San Lorenzo Ahí se encontraron niños Bueno no niños Restos O sea mentas De bebés Emparedados Miren mis amigos Aquí encontramos un cuarto oculto Un cuarto oculto No se que sea No se que sea Agua porque tengo que así Llegan a salir Este Agua 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 Miren mis amigos, lo que podemos encontrar aquí, por eso hay que tener mucho cuidado con estas exploraciones. Hemos llegado a recorrer la mayoría de este lugar mis amigos, como ustedes lo observaron, estuvimos donde aparecían las manitas de los niños, donde estaban los caballos, donde estaba el orfanato, donde estaba la escuela, platicamos un poco también con un hijo de un huérfano, creció aquí, él se desarrolló, pues ya él es un señor ya grande, y pues una aventura más, una exploración más, a lo mejor con sustos, alegrías y de todo nos pasó, pero pues estamos aquí con ustedes, nuestro gran amigo Goliath, mi hermano, yo te agradezco muchísimo por estar, y a que próximamente mis amigos lo van a ver más en videos de Richard TV. Realmente aquí se acaban muchos mitos de que dicen por ahí, no nada más del sonido vive el hombre, no nada más de la música, y vienen muchos proyectos muy buenos, sigan al buen Richard en su canal, porque pues ya vamos a salir un poquito de lo que es el sonidero. Comenten, si ustedes tienen alguna idea, si ustedes dicen, sabes que Richard debe hacer este lugar, pónganos sus comentarios, nosotros ponemos atención y nos vamos, entre ruidos y cosas extrañas, Richard TV se despide, háganos. Gracias.